Nuestro informe especial hoy en RTBC Noticias tiene que ver con la salud mental en medio de la pandemia. Esta es nuestra segunda entrega. En los próximos minutos vamos a desarrollar los siguientes temas. El testimonio de los pacientes. Encontramos casos como el de una mujer que un fracaso la llevó al alcohol y las drogas. Segundo, también conocimos a dos periodistas con una historia en común. Lucharon contra trastornos y ahora a través de las redes sociales con sus testimonios les quieren ayudar a las personas para no pasar por los mismos momentos. Y en nuestro tercer momento, el complejo tema de la salud mental y los menores de edad. Fenómenos como el acoso escolar pueden terminar en tragedia. Iniciamos. Vivir una enfermedad mental puede llegar a significar grandes tragedias para los pacientes y también para sus familias, pero las historias positivas también sobresalen y generan esperanza. Justamente encontramos a tres pacientes con historias similares. Después de vivir un duro trance por la enfermedad, ahora ayudan a los demás. Yo quería ser la mejor hija, la mejor todo, ser la mejor novia, ser la mejor mujer. ¿Quién no sueña con cumplir propósitos de vida como los de Diana? Muchas veces planeamos proyectos a largo plazo, pero ocasionalmente no se cumplen y nos llega la frustración. Sentía que no era suficiente para nada ni nadie y pues el hecho que digamos como que todo se me acabara hizo recurrente una tristeza. Yo tuve problemas con las drogas, con el alcohol durante muchos años y al darme cuenta que yo no me sentía como una mujer valiosa, una mujer de presentar en la casa, pues yo decidí ser una mujer diferente. Casos como el de Diana, que a simple vista pueden significar un mal momento, resultan ser padecimientos relacionados con enfermedades mentales. Diana fue diagnosticada con depresión y ansiedad, al igual que el youtuber Pacho Escobar. Yo no veía cuál era mi punto, cuál era como mi ancla en este mundo, porque mi cabeza se estaba como desbaratando. En la búsqueda de lograrse los mejores en lo que hacemos, Pacho encontró a partir de su experiencia una conclusión. En pro de la productividad, lo que estamos haciendo ahora es cascando a todo el mundo, es presionando a todo el mundo más, es también de alguna manera, causando un desgaste increíble en la gente. El periodista Juan Carlos Rincón también ha padecido enfermedades mentales. Usa Instagram para ayudar a personas que buscan salir del estigma de estar locos. Gracias a que mi perfil público se ha aumentado, empecé a crear más activismo en torno a la salud mental, porque uno de los principales problemas que hay es el estigma, y que la gente sigue creyendo un montón de tonterías en torno a las enfermedades mentales, que lo único que hacen es daño. La recuperación nunca es una línea recta, es válido sentirse como te sientes, pero resiste que resistimos. Cuando la gente empieza a ver que alguien habla abiertamente de esto, pues de pronto empiezan a dejar de sentir vergüenza por algo que es muy natural. Hoy Diana, tras superar su adicción a las drogas y saber cómo tratar la ansiedad y la depresión, preside la Asociación de Usuarios de la Clínica Montserrat, que atiende a personas con desórdenes mentales. Yo siento que para llegar a ser presidente en una asociación de una clínica mental, después de mis intentos de suicidio, después de ser ansiosa, después de ser depresiva, después de no querer nada en la vida, presidenta, esto de dónde, y fue cuando entendí que había algo más por hacer, o sea, era como si la vida y Dios y todo me dijera, no es tu momento. Pacho Escobar, desde su orilla como generador de contenido digital, ha encontrado un sentido para atenderle la mano a personas que, como él, tienen una enfermedad mental. Todo este aprendizaje y esta vivencia, yo lo acompaño justamente de eso, de los consejos o del conocimiento de mis psiquiatras, de psicólogos que se han unido a este proyecto. Tres profesionales, cada uno desde su campo, que ha encontrado que en sus redes sociales y en su quehacer diario, una manera de ayudar a quienes padecen enfermedades mentales y a su entorno familiar. Gracias. 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 Gracias.